Si no lo subo yo, ¿quién lo hará? Va a ser militar. Tío, la variedad de enemigos. Llevamos dos pantallas o tres. O este mundito. Que la variedad de enemigos son los terroristas estos de los cojones. Y ya está. No me saques a estos, tiene una sala pequeña. Hijo de puta. Me falta algún arma, ya las tengo todas. Creo que las tengo todas, eh. La última es la metralleta, creo. No sé, ¿qué coño me ha dado, tío? Play por una caja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Esto no lo he roto. Esto no lo he roto porque puedo subir por ahí, ¿verdad? Porque hay un secreto ahí arriba. o se puede subir por aquí aquí dentro hay algo también alguno coño por aquí por donde coño eh a coño saltando de ahí ahí no la puta madre tío en serio tío había que explotar un puto barril tío que estaba en el joder este puzzle es del Max Payne 1 por cierto el Max Payne 1 tiene que reventar una cosa que hay sujetando un camión para que el camión ruede y y bajo un puente joder ni lo he visto eh como es un shooter tío un shooter así frenético no se me ocurrió que podía tener un puzzle de ese tipo y aquí esta carta debería sacarla monstruos son muchos pero bueno debería sacarla así todo si no hay ninguno así opcional en una zona pequeña la típica zona pequeña la típica zona pequeña donde te sale uno por o 3 o 4 porque si que es zona opcional debería podermelo hacer que encerrona tú que encerrona tú no estoy sin vida tío no me da cuenta fuck tenía uno detrás no me da cuenta que estaba sin vida respecto a otros prank killers según tengo entendido este fue por hecho por people can fly si overdose fue un producto un proyecto de fan si efectivamente overdose fue fue juraría que fue la primera expansión independiente de hecho juraría que es la que más merece la pena no los siguientes como resuelve estos fueron hechos por otros si efectivamente vale creo que ya sé cuál es el guardián que es el boss de que es el boss del de este capítulo creo que es el del mazo verdad o el del arma o algo así pero no lo tengo a lo mejor me estoy confundiendo con el del cuarto mundo o sea el cuarto capítulo tío tío 3 de vida su puta madre tú fuck le he tirado un me ha quitado casi toda la vida porque le tiró un cohetazo me ha rebotado el puto cuerpo al desmembrarlo y me he metido un cohetazo en la cara déjame salir no, si yo no lo he jugado los painkillers independientes no lo he jugado yo juego a este y al pero que no me acuerdo de nada tampoco eh he jugado a este a la expansión de este y ya está el resto sé que existen y he visto vídeos del painkiller hd porque porque lo vi en su momento para compararlo con este pero el painkiller hd es muy raro pero eso es por el cambio de motor se ve como distinto no sé una cosa muy extraña se nota que no funcionan igual las mecánicas de la física y todo eso el motor gráfico es distinto un reale min 3 vale es que no se ve coño la escalera si es del mismo color que la pared tronco que esperas que veáis me voy a transformar fuck no sube la escalera en forma de demonio sube esta escalera también en forma de demonio así aprovechando el demonio al máximo lo he usado para subir un par de escaleras que coño malo no lo estoy dando ah vale que tengo que dispararle pensaba que tenía que dispararle lo que era el soldado coño de dentro estaba dando la cabeza no dejas alma pero si están en los cañones le disparo un par de misiles y ya está pero sin vida no me joda uno de vida no me lo puedo creer no me lo puedo creer ah que vienen con tanques también vale voy a palmar seguro claro yo tengo 3 de vida en cuanto me cae una bomba al lado hasta luego vale vale se da aquí vida coño vale vale fuera hay más tanques hay más tanques a ver si se me explota joder tío en serio quita no me lo puedo creer no me lo puedo creer macho 4 horas de directo jugando al painkiller la virgen se me nota ya cansado joder llevo sin hacer streaming ya 3 semanas y de repente me como ahí 4 horas y pico de streaming debería haber probado algún jueguito un par de horas y ya está yo yo no voy a hacer ahora el painkiller fuck i ojalá estuviera jugando al final fantasy 7 revive en vez de un juego de hace 20 años. El bicho. Ojalá estuviera jugando el bicho. Ah, por cierto que las ventas del Final Fantasy VII Rebirth han sido como... parece que han sido un poco meh. Sabes que no ha vendido... ¿Qué ha vendido? Pero parece ser que las ventas físicas no han sido buenas. Han sido buenas las digitales. No se ha dado cifras. Pero parece ser que va a vender unos 2-3 millones de copias, eh. Y el VII Remake vendió 3,5 el primer fin de semana y el primer mes 5. Y este de salida va a vender 2-3 millones. Lo cual es menos que el Remake y menos que el Final Fantasy XVI. O más o menos lo mismo que el Final Fantasy XVI que creo que vendió 3,5. Por tanto es un poco... Para tener en cuenta. Porque tienes que sacar una tercera parte. Si la primera te ha vendido 5... Bueno, no. De salida, de lanzamiento me refiero. La primera te ha vendido 5. La segunda te ha vendido 2-3. La tercera te va a vender lo mismo que la segunda o un poco menos. Supongo que hay que saltar por aquí, ¿no? No. Eso es un problemón del copón. Porque invierte en cada juego... En la hostia el juego, eh. El problema ha sido las ventas... Quiero decir, no ha sido el juego el problema. El típico juego de... Que es... Me cago en la hostia esa posible. El típico juego que es la hostia pero no vende... Vende bien pero no un bombazo. Pues eso. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa, ¿no? Con el juego. Es que no se porque tiene... No se porque tiene el empeño. Supongo que es por... Por la historia que tienen entre ellos pero... No tengo ni idea de porque Square se empeña en sacar los juegos exclusivos para la play, macho. La exclusividad... No quiero decir que mate pero... Pero joder. No le viene bien, tío. El 7 rey y medio ha vendido 8 millones. O sea... Las 5 millones son de lanzamiento en el primer mes. Pero ha vendido 8 en total. Y Square quería vender... Joder. Square quería vender 20 millones entre las 3 partes. Ese es su... Ese es el número que quiere. Se ha vendido... Se ha vendido... Se ha vendido... Se ha vendido... 8 con la primera. 8 con la primera. Con la segunda va a vender, por lo dicho... 3, yo creo. Se ha vendido... Eso serían... 11 millones... Con la tercera ponte que vende... Ah, bueno. Tiene que salir en PC. Sumar otro millón. Al revirt. En lugar de 3 son 4. Serían... 12 millones. Ponte que la parte 3 vende otros 3 como mínimo. Porque entiendo que es lo mismo desde que la segunda parte se venderá. Ya son 15. Un millón más en la versión de PC. 16. Te faltan 4 millones, macho. ¿De dónde los sacas? ¿De dónde sacas esos 4 millones que te faltan? Bueno, va a ser... Es cierto. Vale. Faltan 4 millones. Uno es... De la versión... De la parte 3 que va a ser intergeneracional, probablemente. Así que es... Un millón saldrán de PlayStation. Y me faltan 3 millones. ¿Dónde están? No lo sé. Mierda. Me encerro yo solo. Necesito una cura de algún tipo, macho. Necesito una cura. Bala, no. Una cura. Es que al mar no me valen, coño. Pero bueno, la voy cogiendo. Tiene que haber por aquí escondida alguna curilla de estas de... De vida completa o algo así. Aquí. No, esto es para entrar después, creo. Que... Fuck. Casi, pero no. Y que me faltarían 2 millones. Puede que... Vamos a suponer que esos 2 millones se los van a dar... Eh... La edición completa de Remake. Que van a ser los... Los 3 Final Fantasy 7 juntos. Seguro. O sea que... Eso ni lo dudes. Ni lo dudes que va a haber una versión con los 3 Final Fantasy 7 Remake juntos. En un mismo pack. Esto sí será para la PlayStation. Seguramente. En plan para venderlos todos en una consola. Ahí sacarán... Como mínimo otro millón. Les faltaría uno. Que puede ser que sea por rascado de... De que el juego está en venta durante mucho tiempo. Por ahí puede rondar. Llegan, pero llegan muy justo, eh. Llegan muy, muy justo. Casi me da ese. Por favor, vida. Llegan. Uff. Que bien me vendría el demonio. Creo. Me vendría muy bien el demonio. Vale, ya no me vendría tan bien. He pillado vida. Sí. Te transforme. Siempre te transformas, macho. No sé si la mecánica está mal o está bien. Pero siempre te transformas en el momento más inoportuno, macho. Me van a matar aquí. Por encerrarme. No sé ni cómo he salido de ahí. Pero he perdido toda la vida. Te transformas... Debería poder elegirse, a lo mejor. En plan, pilla la 66 y desbloquea el power up. Y lo usa cuando quieres. Menos más que acabo de grabar. He grabado antes de entrar. O sea, que pierdo media vida así por la cara. Joder. Nada más entrar, vale. Lo que tú digas. No me voy a poner vida por aquí, ¿verdad? Me matan, no me lo puedo creer. Qué hijo de puta de las almas. Es que se me van yendo. Fuck. Es que me queda muy poca vida, tú. Y la explosión esa me quita la mitad. A ver, intentas que no me dé. Vale. Vale, ahora no me ha dado. Me di las cartas. Te lo sé que es el puto Max Payne, tú. Es que es una zona de gratis Las cartas son una zona de gratis Y aun así el juego evita que no te aproveches demasiado porque respawnean los enemigos con timing Para que no tengas cargados de golpes si has hecho algo Como destransformarte o usar las cartas Claro, si le he dado otra vez, no puedo usarla Por eso me han dado bomba, claro Venía en tanque Me he subido en medio de un tanque sin querer, macho Joder Me he subido en un puto tanque Mientras iba saltando pa'l lado Veo que son tres tanques Ah, no, son cuatro Fuck Es que no puedo, tío No puedo esquivar los cuatro a la vez Estoy muy cansado El renderizado de este vídeo no sufrirá mucho No Porque yo streamío y grabo a la vez Así que lo que veis en 4K en YouTube No tiene nada que ver con lo que se ve en directo O sea, lo hice por el V-Ray, ¿no? El V-Ray en Twitch se ve un poco meh Que es shooter en mucho movimiento Y aparte yo lo tengo a 2K Pero lo grabo aparte de manera individual A 2K también Y luego lo rescalo a 4K O sea, en YouTube no tiene nada que ver la calidad O sea, por eso no os preocupéis O sea, el único problema que tengo con los renderizados Yo, pero es por el Vegas Porque el Vegas Pro O sea, el Sony Vegas Pro Que es el editor que uso yo El 17 A ver si es el 17 Se caga encima al renderizar Hay muchas veces que se corrompe el archivo En Sacres pasa mucho, por ejemplo O sea, no tiene nada que ver el juego Porque puede ser antiguo y corromperse igual Hay muchas veces que se ve como Se ve como artefactos en pantalla Y como que vuelve a 3, ¿sabes? Como que se reproducen los mismos 5 segundos O 2 segundos En el sonido no pasa Eso a nivel de vídeo Eso creo que es por el códec del Vegas O algo así Por el códec del renderizado del Vegas O algo así El resumen es que el Vegas se caga encima, ¿vale? Cuando se ve Si veis alguno Si veis algún artefacto en pantalla Que se ve raro Como de colores Como que se ve roto el vídeo O algo así, corrompido Vaya Es por el Es por el Vegas Pro Cagándose encima A nivel de vídeo Porque a nivel de audio va perfecto ¿Se puede arreglar? Sí Se supone que Se supone que ya he metido la solución La solución es Poner como una especie de Códec Actualizando Instalándolo aparte Y metiéndolo en la carpeta del Vegas Eso yo ya lo he hecho Y sigue fallando O sea que Pero como pasa tan poco Como pasa Uno de cada Uno de cada Diez vídeos Bueno Uno de cada cinco vídeos O así Y pasa en juegos muy concretos En el Sacred Passa Por ejemplo En el Goti eso no pasa No me ha pasado nunca Pues lo dejo estar ¿Sabes? No lo he matado ¿Verdad? Nada Faltan veinte monstruos Hay una zona donde no he entrado Hay una zona secundaria aquí ¿Dónde? No lo sé Eso es para acabar la partida Pero si quiero la carta No hay soldados aquí metidos ¿Esto por dentro? ¿Esto se abrirá? Y habrá Aquí Si es que me faltan nada Me faltan veinte Puede ser esta zona De aquí dentro La puerta pequeña ¿Qué puerta pequeña? No, ahí he entrado ¿Es esta? A ver Es esto, tío Es aquí, ¿verdad? Ya no van a salir Fuck Creo que no es tan útil esta carta No, si es por hacerme el juego entero ¿Sabes? O sea, 100% no te lo haces Porque lo de completar aquí el juego Todas las cosas Es inútil Pues no tiene logro el juego Ni siquiera Pero lo de conseguir todas las cartas Es en plan Yo al menos siempre lo he considerado así Que completar el 100% De painkiller Es pillarte todas las cartas No completar todos los numeritos Estos de aquí Porque es que no valen para nada O sea, conseguir la estrellita En cada numerito No vale para nada No Fallé Ah Dios Encima es una pantalla larga Vale Ruinas Matar al guardián En menos de 1,20 Vale Este era El pavo Que le tenías que pegar al arma O algo así Que esto se hacía con la metralleta Si no recuerdo mal Pero 1,20 Es poquísimo Este era con Esta ¿No? No Ahí voy a pegarle el martillo ¿Verdad? No, pero me quedaba sin balas Claro Puedo reiniciarlo Es que no Claro Ya no me da tiempo Ya Ese ¿Dónde está? ¿Cómo se llama, tío? La partida No he grabado Puedes ir al mapa de nuevo ¿Cómo? Volver al mapa Hostia, es verdad Su puta madre Es verdad Me había olvidado Me había olvidado de esa opción Tú Ruines Se llama ¿Por qué no me has hecho El save de las ruines? ¿Del autobuardado? No lo tenía Vale Tengo que coger Las balas Primero Voy corriendo a coger las balas Y después me pego con él Que están aquí Ahora sí Era solo al mazo Luego había que pegarle a él Mierda No hacía nada ¿Verdad? Cuando estaba en la animación No sé por qué estoy volando De repente he volado Tío ¿Quieres moverte, tú? ¿Me he dado? Ah, coño Que había que matarlo a él también Su puta madre En patinete No me da, ¿verdad? No me da tiempo No, capullo En la escopeta, tú Nah, no me da Llevo Llevo uno y pico Ah, sí ¿Cuánto me lo he hecho? En uno diecisiete, tú Madre mía Yo pensaba que llevaba Uno cincuenta O así ya Hostia Me lo he hecho De potra, ¿eh? Porque ha llegado un momento Que he perdido varios segundos Pensando que no lo hacía Vaya mierda de boss También te digo Desbloquear una Los enemigos no te hieren Estás activa Estás para ponértela Bueno, no, claro Estás para ponértela En lugar de Si tenías la de reducción de daño Te pones este Y te eres inmune Cinemático Vas haciendo progresos Necesito respuestas Ya he tenido bastante Ya, ¿te parece divertido? ¿Te tomas esto a broma? Quiero saber por qué estoy aquí Estás aquí Porque no fuiste puro No Quiero saber por qué se me juzga Porque no estoy Arriba Bueno, bueno Eso no va a impresionar a nadie ¿Ah, no? ¿Y qué tal esto? ¿Le impresionará esto? ¿Pero qué es lo que intentas conseguir así? No puedes hacerme daño Quítate Ah, no Entiendo que te sientas frustrado Pero así no vas a sorciernar Dios Eso tampoco va a impresionar Ah, eso Daniel Eso te sorprende Dile que ya he tenido bastante Que se regenere Le sorprende Pronto quedarás libre Y basta de fueguecitos Vengo a decirte Que algunas de las hordas diabólicas Se han desplazado hacia el norte Ya se lo testa Eva me ha explicado La posición correcta Ah, conociste a Eva Es una buena aliada Puedes confiar en ella ¿Quién me dice si eres de fía? También he venido Para decirte que Lucifer Sabe que existes Y que ha avisado a Alastor De tu llegada ¿Alastor? Alastor es la mano derecha De Lucifer Su general más importante Ni se te ocurra tomártelo a la ligera Es poderosísimo Y un auténtico exterminador Dame el pegamento Creemos que se encuentra por aquí Cerca De las torres antiguas Pero tendrás que acercarte Hasta allí primero Está enterado de tu llegada Ten cuidado Vale Parece que está bastante claro ¿Algo más? No Bueno Pues hemos terminado Y ya está Y ahí se acabó la terminación Hemos terminado Hasta luego Vale Alastor que es este Sí Que este es largo Que este es el Este es que estabas en un torreón Y se ibas rompiendo el suelo Ibas cayendo Estaba guay Este se bugueaba mucho Creo No sé si en esta versión Se bugueaba No recuerdo en la vanidad Se bugueaba un montón Porque no le hacía daño O porque no salía Cuando volaba Fuera de la pantalla No sé Algo así A ver Me ha hecho el save Por lo menos Bueno Voy a entrar Al castillo Para hacer el save manual Por lo menos No sea que Se bugue cualquier cosa De los autosave O lo que sea Yo no veo el castillo aquí ¿Eh? Ah vale Coño Que se tiene que bajar La puta mierda esta Claro Le estoy dando a la rueda Del ratón Por eso antes no Si si Me acabo de dar cuenta Que he visto esto Pero es que Le estaba dando antes Por eso no me salían Las ruinas antes Porque estoy dando A la rueda del ratón Y no baja No funciona A la rueda del ratón aquí O sea Tienes que bajar así Manual ¿Qué os ha parecido ¿Qué os ha parecido el directo De hoy? Bien Mal Painkiller Juegazo ¿No? Increíble Aparte la expansión ¿Qué final continúa? Porque el Painkiller Tiene dos finales Uno es En la En la última dificultad Ni sigue Ase cual es el canon La expansión Sigue la historia No canon Vale Entonces la expansión Sigue Donde lo voy a dejar yo Mejor entonces Mejor Sí Queda como un final abierto El final de alucinaciones O sea De la última dificultad Es cerrado Diría que es cerrado Entre muchas comillas Sí Sí es cerrado Puede continuar Pero es cerrado Y el de El que voy a acabar Que me va a salir a mí Es abierto Es abierto Claramente abierto además Pero está más guapo Por cierto El de El de alucinaciones Es un poco me Dice Ok Se veía venir Y este es un poco Más abierto Y dice Joder Que va a seguir la fiesta ¿Sabes? Así que lo podéis pillar No sé Valdrá 5€ O así La Black Edition Simplemente acordaros De que al iniciar el juego Pues tenéis que Abrir la consola de comando Y poner Setmax FPS Y Espacio 60 Para que Se os fije El juego a 60 FPS Si no lo fijáis A 60 FPS El juego se pone A mil A 800 Y a mil FPS Y os va a ir como el puto culo ¿Vale? Os va a ir fatal Muchas gracias a los que se han pasado por aquí Y Ya nos vemos la semana que viene Muchísimas gracias También a los que se han suscrito ¿Vale? Vamos ver